Decir que cuando Antonio Estela estuvo en mi despacho me hizo una serie de manifestaciones personalísimas que tenían que ver con lo que él le movía a actuar de esta manera. Creo que en su nombre puedo decirles que cuando él se decidió agravar al agresor, a la persona que en su infancia le había agredido sexualmente, lo hizo por la pasantez, pasantía de la justicia. En 2016 ya interpuso una denuncia, de tal manera que la Fiscalía en ese momento archivó el asunto porque consideraba que estaba prescrito. Es cierto que la institución de la prescripción es importante en este tema. Muchas personas padecen precisamente la misma situación porque hay un perfil psicológico y es que a partir de los 60, 55, 60, 65 años, es cuando te sientes con la capacidad necesaria para poder manifestar tu verdad. Hasta que no alcances esa madurez, hasta que no ves lo que es nuestra sociedad en su totalidad, mientras eres joven y estás en una etapa activa, no te sientes con fuerza ni eres capaz de manifestar lo que te ha sucedido en la etapa de la infancia. Es evidente que todo ello a él le ha proporcionado tener que estar reviviendo unos hechos muy dolorosos, muy traumáticos. Se ha visto sobrepasado emocionalmente y por eso ahora está ingresado, tratando de recuperarse de todo ese trauma, de todo ese dolor, porque hay que dejar bien claro que este tipo de abusos y de delitos no deberían prescribir porque el dolor de las víctimas no prescribe. ¡Gracias! 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 Gracias.